¿Con qué vamos Norber? Ahí va una milonguita de Alfredo Zitarrosa. El que ha vivido penando por causa de un mal amor no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando y se anduvo calculando qué culpa pudo tener cuando ve que la mujer no conoce obligaciones se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso niña te pido que no me guardes rencor yo no puedo verte amor ni vos podés darme olvido yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo y aunque me ofrezcas consuelo yo no lo puedo aceptar puedo enseñarte a volar pero no seguirte el bueno yo no te puedo entregar un corazón apagado cuando falla el de costado no hay nada que conversar hay una forma de amar que es un modo de conciencia hay un amor que es paciencia y otro que es oro a noar cual amor te podría dar quien amara su inocencia cuando te vuelva a encontrar nos podremos sonreír quisiera verte partir como te he visto llegar cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse esta canción cantar en tu corazón lo poquito que te di que te di